¡Atención! ¡Vamos a tocar! Y a la one, a la two, a la one, two, tres, cuatro... ¡Ay, no, no! ¡Es el colmo, van disparejos! Uno va por un lado y el loco va por el otro Sobre todo a tu, Chavo ¿Qué estás tocando? La batería ¿Pero qué notas? Que ya la traes conmigo ¿Que qué notas musicales estás tocando? Ah, yo estaba tocando la... ¿La menor o la mayor? La batería ¿Y tú, Ñoño? ¿Yo? ¡Ya, venga! ¡Ya párale, hombre! ¡Caramba, con ustedes! Tocando no pueden dar dos notas al parejo Pero diciendo idioteces, van parejitos, parejitos ¡Ay, si tú, si tú tocas más peor el violín! En primer lugar, no se dice peor, se dice peor Y no se dice violín, se dice ve-o-lín Bueno, ¿vamos a seguir tocando o qué? Bueno, pero lo van a hacer a compás Sí, mira, se me ocurre una cosa muy buena para que suene más parejo y puede ser que hasta más parejito ¿Qué? Mira, en vez de tocar lo que estamos tocando, ¿qué tal si mejor todos tocamos la misma pieza? Sí ¡Ya es cierto! Tiene razón el Chavo ¿Tú qué estabas tocando, Chavo? La cucaracha Con razón Las mañanitas ¿Y tú, Ñoño? Yo La danza de las horas de Tchaikovsky Pero si ustedes quieren, también puedo tocar esas melodías que ustedes tocan ¡Ay, muchas gracias! ¡Todos y al parejito, como yo les enseñé! ¡Ya repiten! ¡Ya lo van! ¡Halo tú! ¡A lo van! ¡Tú, tres! ¡Vamos! 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 ¡Esto me sonó Waco! ¡Está yo gritando basta! ¡Que no saben lo que es basta! ¡Sí, la esposa del basto! Sobre todo tú ¿Qué puedes saber a qué se debe tanto escándalo que estás haciendo, Ñoño? Ñoño estaba tocando la danza de las 24 horas de Sabludowsky Ay, papá Es que nosotros estábamos jugando a la orquesta Bueno, y no pueden tocar en silencio ¿Cómo? Digo, cuando menos sin hacer tanto escándalo Comprendan que hay personas a las que no les gusta el ruido Les molesta el ruido Sí Aquellos que anoche se fueron de parranda Perdóneme, señora Mijita, por favor Ten la bondad de decirle a la señora ¿Cuándo ha llegado tu padre tarde a la casa? ¿Aparte de anoche? Sí Bueno, sí, mijita Es que anoche tuve que ir al velorio de un amigo mío Comprenda, tuve que ir a cumplir Pero aparte de eso El sábado también tuve un velorio Bueno, sí Otro amigo mío Pobrecito Ella estaba muy malito Sí, sí, pero pues Oye, papá ¿Y el del viernes también era amigo tuyo? ¿Eh? ¿El del viernes? No, no Ese más bien era un conocido Sino que tuve que ir al velorio Porque yo le había prestado 500 pesos al difunto Solo a ti se te ocurre prestarle dinero a los muertos Si serás Si serás Pero digo una cosa ¿Qué tiene que ver todo eso con el escándalo que están haciendo? Digo yo ¡Eso es lo que yo digo! ¡Es lo único que le importa! ¡Venir a interrumpir una diversión sana e inofensiva de los niños! Ay, perdóneme Es que yo vine a ver a qué se debía tanto escándalo Porque yo nunca había oído un ruido que molestara tanto a los oídos Claro, eso fue antes de escuchar los gritos que me dio usted ¿Qué? No, digo, digo, digo Es que, es que ¡En tu casa las tres perezares del profesor Girafales! No me cambies la conversación ¿Profesor Girafales? ¿Sí? Profesor Girafales ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? ¡Gracias! Pregunto una cosa ¿Van a seguir con el escándalo? ¡Sí, sí! ¡Pero, pato! ¡Ya no estoy yo! Otra Me gustaría que aprendieran a tocar ¿Quieren que les explique? Por ejemplo, lo que es la música La música es un medio de... ¡No! Estaba yo diciendo que la música es un medio... ¡Decía yo que la música es un medio de... ¡Decía yo que la música es un medio de... ¡Decía yo que la música es un medio de... ¡Decía yo que la música es un medio de... ¡Decía yo que la música es un medio de... ¡Decía yo que la música es un medio de... ¡Decía yo que la música es un medio de... ¡Decía yo que la música es un medio de... Decía yo Que la música Es un medio de comunicación ¡Silencio! ¿Por qué no encontraron algo Para hacer más escándalo? Sí, sí Con esto Mira, chavito ¿Le das otra vuelta a esa matraca Y te pego? No, señor De ninguna manera Aún jamás debe amenazársele con golpearle Mi papá es la primera vez que amenaza al chavo ¿De veras? Sí Siempre le pega sin previo aviso Suponía Pero está usted muy equivocado, don Ramón Lo que hay que hacer Es alentar las aptitudes musicales de los niños ¿Cuáles aptitudes? Aptitudes Por eso, pero... Te lo voy a demostrar Te lo voy a demostrar A ver, niños Vamos a cantar Aquello que ensayamos en la escuela, ¿recuerdan? Vamos a ver ¿Listos? Y dice Un, dos, tres, cuatro ¡Qué bonita felicidad! ¡Qué bonita felicidad! ¡Qué bonita felicidad! ¿Esas son las aptitudes? Bueno, don Ramón Hay que tener una poca de paciencia Una vez más, muchachos Una vez más Pero con cuidado, ¿eh? Vamos a ver Dice Un, dos, tres, cuatro ¡Qué bonita felicidad! ¡Qué bonita felicidad! ¡Qué bonita felicidad! ¡Ya, ya está bien! ¡Qué bonita felicidad! Estos niños nunca van a aprender a cantar Se equivoca usted, don Ramón Pero con paciencia Con trabajo Con tesón ¡Pueden lograrlo! Claro No llegarán a una cosa Así que digan ¡Qué bruto! ¡Qué grandes cantantes son! No Pero con mucho ensayo Puede hasta que lleguen a grabar un disco Un disco ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del chavo! ¡No va a traer yo sentado! ¡Qué vecindad de verdad! Mi nombre es El chavo Toda mi ropa es un auténtico remiendo A veces no Me lavo Y hago maldades Pero sin querer queriendo ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del chavo! ¡No va a traer yo sentado! ¡Qué vecindad de verdad! Vive también La niña Que es más traviesa, juguetona y habladora ¡Más traviesa! Se llama Chit Lindrina Y las rodillas se le doblan cuando llora ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del chavo! No va a traer yo sentado Pero es linda de verdad El profesor ¡Los golpes que doña Florinda le acomoda! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del chavo! ¡No va a trame dios centavos! La popis es muy boba La bruja en el 71 con su escoba Y de pilón el ñoño Aquel que ve el señor barriga es el retoño Págueme la renta Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad El chavo No va a dar ni los centavos De bendita de verdad Qué bonita vecindad 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 ¡Gracias!